La primera que el evento que se presentó aunado a la pandemia al día de hoy como fue el sismo nos debe dejar un mensaje muy claro. La unidad de nuestro pueblo, la solidaridad que siempre ha caracterizado a las y los morelenses debe seguir prevaleciendo. No tenemos que esperar a que se presente un evento de mayor magnitud ni mayormente catastrófico porque ya lo tenemos y ese evento se llama Pandemia Coronavirus SARS-CoV-2, COVID-19. Así como el día de hoy nos manifestamos solidarios cada uno de nosotros en todas las áreas que nos corresponden, yo los exhorto de una manera muy respetuosa a que sigamos con esa misma línea, uniéndonos más todavía en esta pandemia para que respetemos las actividades que deben realizarse en cada uno de los colores del semáforo para que juntos aportemos lo que tengamos que hacer cada quien, todos podemos hacer algo por el que está o la que está al lado de nosotros y mejorar por supuesto las condiciones en las que estamos para ir saliendo gradualmente. ¡Gracias!